En actividad del grupo 1 de la Copa MX del Torre Apertura 2013, el Puebla de la Franja empató de último minuto a dos goles ante estudiantes de Altamira. En un desangelado estadio Cautemoc que lució prácticamente vacío, los camoteros saltaron al terreno de juego con un cuadro totalmente suplente. Después de un primer tiempo para el olvido, digno de no mencionarse, Puebla y Altamira se acordaron de que había juego hasta la segunda mitad. Fueron los tamaulipecos quienes se encargaron de darle sentido al gol al 60 con tanto de Rolando González. La travesura picó la Orgullo Poblano y del 62 Brian Martínez emparejó los cartones. Lo mejor estaba por venir, Altamira sorprendería nuevamente a su anfitrión al 76 cuando Leonardo García mandó el balón a las redes para ponerse otra vez en ventaja. Sin embargo, la Franja reaccionó yéndose con todo al frente y fue hasta el último minuto cuando pudo anotar para rescatar el empate un punto obtenido gracias a Abraham Ruiz. Informo para consulta Genaro Cepeda.